Todavía no ingresó el proyecto de emergencia económica, hoy pudimos ver por los medios que el gobernador anunciaba que este miércoles ingresaría y tomaría estado parlamentario este proyecto. La verdad que desconocemos los términos, no sabemos de qué se trata, no sabemos si siquiera va a haber sesión mañana, porque hasta ahora no tenemos ningún proyecto que tenga despacho con periodo vencido de observación. Entonces si no hay un acuerdo en labor parlamentaria que es hoy a las 12 del mediodía, de los presidentes de los distintos bloques para bajar y tratar sobre tabla y lograr los dos tercios, no vamos a tener sesión y por ende en la última sesión no podrá tomar estado parlamentario. Recordemos que el periodo de sesión es extraordinario, era hasta el 15 de abril, o sea que mañana sería la última sesión contemplada. Es un poco irrisorio que vaya a ingresar un proyecto de emergencia económica para tratar en extraordinaria cuando ya estamos terminando. No obstante eso, puede ingresar el proyecto y quedar para el periodo de ordinarias, pero desconocemos absolutamente los términos de esta ley. La cambio de tema respecto a los despidos nacionales y cómo podía ingerir el gobierno provincial en alguna tratativa, usted habló respecto a esta situación. Sí, nosotros en primer lugar como bloque de la UCR hicimos un respaldo a todos los trabajadores catamarqueños de las distintas delegaciones nacionales acá en nuestra provincia, no solamente porque respetamos la fuente de trabajo, sino también porque defendemos las políticas públicas llevadas a cabo por ellos en las distintas delegaciones. Y también nosotros le pedíamos al gobernador que en este diálogo que está teniendo con el gobierno nacional y quedó demostrado con la visita a la vicepresidenta, que el gobernador pueda interceder por estos trabajadores y también previendo que están en un diálogo por el pacto de mayo y por la firma de algún tipo de convenio según lo anunciado por el presidente de coparticipación federal. Estimamos que esa discusión se va a dar y nosotros como bloque consideramos que los catamarqueños no podemos estar ajenos a esos términos porque recordemos que la coparticipación hace a un casi 90% de nuestro presupuesto de la provincia, o sea que si nosotros vemos retraídos estos fondos vamos a tener gran perjuicio en las políticas públicas de los catamarqueños y esto ya trasciende a cualquier partido político o a cualquier bloque. Los legisladores, tanto provinciales como nacionales, tenemos que defender los recursos de los catamarqueños.